Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El fin de semana está la vuelta allá de la esquina. Hoy es jueves 21 de agosto y nosotros no podíamos faltar a nuestra cita diaria con ustedes aquí en Entérate. Vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, viendo el sumario. Nos venimos a la soprano Amaya Azcona y a la pianista Maite Ascunce. Ambas nos hablarán del próximo concierto que dará en el lunes día 25 en la iglesia de San Pedro de Puente la Reina. Nos acompañan en plato Amaya Azcona, que es soprano, y Maite Ascunce, que es pianista. Ellas dos estarán el lunes próximo en Puente la Reina a las 8 y media de la tarde dando un concierto. Bienvenidas las dos. Gracias, buenas tardes. Quedan, pues como digo, unos días para que llegue ese lunes y el momento de ese concierto en Puente la Reina. ¿Cómo preparáis esa cita? No sé, Amaya. Sí, llevamos aproximadamente como un mes preparándolo. ¿Verdad, Maite? Todos los días por la mañana, enseñando, pues como unas dos horas y media o así todo el programa. Yo ese programa, parte de ese programa yo ya lo había interpretado en otros conciertos y la otra parte es nuevo, pero para Maite creo que es todo nuevo. Sí, Maite, ¿y por tu parte entonces cómo te enfrentas? No, la preparación de ensayos conjunta es lo que llevamos haciendo este mes, pero claro, se lleva preparando desde antes cada una su parte. Gracias. 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 Gracias.